Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Elementos del ejército mexicano aseguraron 25 toneladas de marihuana en el interior de un tráiler volcado en el municipio de Guatabampo, al sur de Sonora, en la frontera con Sinaloa. El vehículo se halló abandonado en la carretera y se estableció que viajaba de sur a norte para llegar a algún poblado costero entre Sonora y Sinaloa. La Sedena informó que el personal militar del 60 Batallón de Infantería se dio cuenta del accidente mientras patrullaba la zona Al llegar al lugar, encontraron la unidad con 2.495 paquetes de marihuana con un peso aproximado de 10 kilos cada uno, dando un total de 25 toneladas y dos recipientes con cristal en su interior. Tanto la unidad como la droga fueron asegurados por elementos del ejército y puestos a disposición de las autoridades de la Procuraduría General de la República para que se integre a la averiguación previa. Soloelimparcial.com te da más plataformas, más interacción y más innovación. Somos la vía directa para estar informado las 24 horas. Visítanos en elimparcial.com y síguenos en nuestras redes sociales. Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com. No olvides descargar nuestra aplicación.